Enfría como el polo todo este protocolo de gente que en sus almas no suena ni una palma y en medio yo me empino otro ron La risa ensayada que no se ríe de nada, los trajes van perfectos, rellenos por un cuerpo y en medio tú sonríes por los dos No hay nada, nada fuera de control, oh no Nada, nada excepto tú y yo, tú y yo Nada, nada fuera de control Nada, nada excepto tú y yo Está la policía a un lado de la vía apuntando la linterna encima de tus piernas Y en medio yo haciendo mi labor Comienzan las preguntas idiotas todas juntas Le sigue la respuesta tan corta como honesta Y mirándonos volvemos a la acción No hay nada, nada fuera de control, oh no Nada, nada excepto tú y yo, tú y yo Nada, nada fuera de control Nada, nada excepto tú y yo, nada, nada excepto tú y yo Y es que en las más pirones hay una mejor función Parece que nadie lo sabe pero todos caen ahí de dos en dos Después que cada quien se quita su careta de control Nada, nada fuera de control, oh no Nada, nada excepto tú y yo, oh no Nada, nada fuera de control, oh no Nada, nada, nada excepto tú y yo, tú y yo Nada, nada fuera de control Nada, nada excepto tú y yo Nada, nada excepto tú y yo Nada, nada excepto tú y yo Nada, nada excepto tú y yo